¡Piro! ¡Se tragó el niño! ¡Piro! ¡Piro! ¡Bájense de la gente! ¡Se tragó el niño! ¡Guardorrea! ¡Piro! ¡Bájense! ¡Bájense, hijueputa! ¡Guardorrea, bájense o lo matamos! ¡Graní, hijueputa! ¡Se tragó el niño! ¡Miren que van a ser público las placas! ¡Miren, se tragó un niño! ¡Un niño! ¡Miren! Según Jamie, que tiene un puesto de naranjas justo al frente del accidente, es un tubo que está totalmente mal localizado. ¿Qué dicen que pertenecen a los dueños del riel del tren? Los del AAN dicen que pertenecen al riel del tren y los del riel del tren dicen que pertenecen a la gente del AAN. A mí me parece que tenía que llegar a este sitio para que pudieran hacer algo porque ahora sí están limpiando, ahora sí están tomándole fotos, ahora sí quieren ponerle ayuda. Y la idea no es que tenga que ocurrir eso porque aquí han ocurrido demasiados accidentes por culpa de ese tubo. Había una muchacha que se partió la clavícula, otra muchacha se partió la cara porque caen de ese lado. Lamentablemente el niño cayó de allá, pero siempre caen acá y vienen ambulancias, uno les dice, uno lo... Intenta que arreglen eso y no prestan atención. Bueno, y es que como podemos ver además del testimonio de Jamie, ustedes lo ven, todo el tiempo permanentemente están transitando tractomulas y volquetas por esta vía. Y este es un tubo que está, pues sí, expuesto en medio de la vía, al lado de la carretera y la verma no existe en este punto. No hay verma para los ciclistas, ¿no? Allá viene otra volqueta, ustedes lo pueden ver. Lo que pasa es que mira, hace como parte, mira donde está la verma, ve que agarra, a Juro agarra el tubo. Hace parte de la verma, sí. Hace parte de la verma, o sea, es... y deberían de ponerle más atención a eso porque es imposible que un niño con tantos sueños haya pasado eso. Qué triste. Bueno, pues Jamie, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar en la FM. Espero haber ayudado. Gracias. Bueno, pues ese es el testimonio de Jamie, una vendedora de jugos de naranja que lamentablemente vio todo el suceso ayer enfrente. Y este es el tubo del que ella se queja y dice que ha registrado varios accidentes de ciclistas que se han caído permanentemente porque ese tubo está muy expuesto, hace parte prácticamente de la verma y hasta ahora las autoridades no lo han arreglado y le están prestando atención solo hasta este momento luego de un accidente trágico. Las autoridades investigan si hay alguna responsabilidad del conductor. Estamos en el lugar. Gracias.